Rosa Galvez, usted es una gran defensora del medio ambiente, usted trabaja desde hace mucho tiempo en este ámbito y recientemente publicó un artículo en el que hablaba de la reducción del plástico como una manera de propulsar el medio ambiente, pero también la economía canadiense. Resúmanos brevemente cuál fue el objetivo de la escritura de este artículo y hacia dónde quiere que vaya esta política canadiense, este tipo de políticas canadienses. Yo a la base, a la base es verdaderamente orientar al consumidor para que reduzca la cantidad de basura que produce cada año. Cuando justamente comparamos entre Latinoamérica y Canadá, por ejemplo, el canadiense promedio va a botar 4 kilos de basura por día. En los países latinoamericanos hablamos de 1.8, 2.8, el máximo es 2.8. Entonces hay una diferencia abismal en la manera de consumir. El plástico ha aparecido ya hace seis décadas y es producto de la petroquímica y hay una industria de la sobre embalaje. Entonces nos han convencido de que por causas sanitarias y por causas de higiene y por causas de estética había que poner empaquetamiento a todos los productos. Entonces eso ha hecho con justificación y otras veces sin justificación, eso hay que decirlo. Efectivamente hay productos que se necesitan ser como la carne, pero hay otras cosas que no necesariamente necesitan estar completamente empaquetadas. Pero lo que ha originado es esta sobreproducción de plástico y este plástico que solamente 10% es reciclado, entonces se encuentra en los ríos, en los suelos y en el mar y viene a producir este gran patch, esta gran superficie que es del tamaño de Quebec, que está flotando en el Pacífico entre Hawái y California. Entonces hay que darse cuenta de que este plástico no se degrada a pesar de que hay industrias que han proclamado que hay biodegradabilidad, no es tanto así y puede tomarse cientos de años antes de degradarse. Y produciendo un impacto sobre la biodiversidad, sobre la fauna de los océanos y que no he escuchado de las ballenas que mueren con plástico en el estómago, hasta en el Ártico han encontrado pájaros del Ártico con plástico en el estómago. Entonces es un desperdicio, es un desperdicio del recurso natural, que es el petróleo, que está al inicio, el petróleo y el gas. Cuesta en términos de la degradación, a todo nivel, entonces hay que hacer algo. Y es con mucho interés que yo veo de que la Inglaterra ha tomado una iniciativa muy importante porque pienso que fue la BBC con su primer documentario en el Planet Earth que mostró imágenes de esta situación. Y después de ahí ha habido como un efecto de bola de nieve y entonces muchos países y ciudades han decidido de acabar con esta desperdicio. Entonces en este artículo lo que usted dice es que en realidad la gente, el público, el ciudadano medio puede hacer mucho al exigir que haya menos plástico tal vez en sus en sus supermercados o no comprar los productos con demasiado plástico, con demasiado empaquetados. Absolutamente, absolutamente. Es una cuestión de la información, de la educación del consumidor para que él sepa y tenga conciencia de qué es lo que pasa. Si, por ejemplo, la China que recibía mucho de nuestro plástico para reciclar ha decidido que no lo recibe más porque ellos también tienen su propio plástico a reciclar. Y entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, ahorita hay una crisis en la industria del reciclado en todo Canadá porque ya esta alternativa de enviar nuestro plástico usado para reciclado allá en China ya no es más. Entonces, esto nos está poniendo un poco la soga al cuello y bueno, es interesante porque para personas como yo que leemos esto desde hace muchos años, entonces era una cosa simplemente que iba a pasar, ¿no? Iba a pasar, es solamente saber cuándo va a pasar, cuándo va a pasar, pero ya pasó. Entonces, estamos aquí. Y entonces, yo quiero hacer la aclaración de que mucha gente me puede decir, oh, usted es ambientalista, ecologista. Pero yo te digo, no, yo simplemente soy muy tierra a tierra y de alguna manera trato de ver las cosas globalmente y la ecuación global, que es que hay un costo. A cada nivel hay un costo. Entonces, tratemos de ser más eficientes y para justamente tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y eso no debe ser pensado de que es, oh, que es verde, ecologista o socialista, sino es simplemente sentido común. Ciudadana, ciudadana comprometida con el planeta. Exactamente, porque todo el mundo quiere lo mismo. Claro. Quiere el agua limpia, aire limpio, un trabajo y una educación para sus hijos, ¿no? Todo el mundo quiere eso. Entonces, cuando al final tenemos todos ese mismo objetivo, es simplemente de ver cómo llegamos a ese objetivo. Rosa Galvez, usted es senadora independiente en el Senado canadiense. Muchas gracias. De nada, Paloma, y ojalá que nos volvemos a hablar. Exactamente. Gracias.